Algunas lluvias remanentes de la onda tropical número 8, que se desplaza lentamente sobre Nicaragua, pronostica OFENA para las próximas horas. Estas son las condiciones que tenemos del sistema anticiclón sobre la parte de la costa norte hacia Estados Unidos. La zona de inestabilidad con una probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días de un 90%, la onda tropical plazándose en el Pacífico Oeste. También tenemos la zona de inestabilidad con un desarrollo ciclónico de 7 días. La onda tropical número 8, pasando sobre el territorio de Honduras y Nicaragua más hacia el territorio de Honduras, afectando las zonas del centro norte y centro de noroccidente, que estuvieron generando algunas lluvias donde la mayor potencial de lluvia estuvo en las zonas de Honduras, mientras que las corrientes de vaguada monzónica están circulando entre la parte de Costa Rica y Nicaragua. Tenemos otras zonas de inestabilidad con la probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días, que son parte de la activación de los remanentes de Cindy. Y la onda tropical número 9, llegando hacia las Antillas Menoré durante las próximas 24 horas. Las temperaturas mínimas para este martes del Pacífico, 23-25, región central 20-25, triángulo minero 21-24, Caribe de 24-26 grados Celsius, respectivamente. Mientras que las temperaturas máximas para el Pacífico de 28-30, región central 23-29, triángulo minero hacia el sur 26-29 y Caribe de 28-29 grados Celsius, respectivamente. Mientras que las velocidades de viento promedio para el Pacífico, entre 15-28 km por hora, región central entre 21-30 km por hora y el Caribe de 21-30 km por hora. Para este día martes, se localiza la onda tropical número 8, acompañada de un sistema de baja presión, cual estará saliendo del transcurso de este día, generándonos aún todavía algunas posibles lluvias con los remanentes. Mientras que tenemos la otra onda tropical que sería la número 9 al pasar las Antillas Menores y otra onda tropical que viene circulando en el Atlántico hacia las Antillas Menores para mañana miércoles. Mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 8 sobre la costa oeste de Guatemala y México, mientras que tenemos al sureste de Costa Rica y Panamá, un sistema de baja presión. Desde el Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica, la onda tropical número 9 y la onda tropical que viene acercándose del Atlántico hacia las Antillas Menores para el día jueves. Mantenemos el acercamiento siempre de la onda tropical número 9 del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica, que podría estar afectándonos para el día sábado y domingo con algunas lluvias ligeras a moderadas, con algunas combinaciones de descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento, mientras que la onda tropical que viene circulando en el Atlántico sigue su ruta hacia las Antillas Menores. Tras condiciones de este día martes, se espera que entre las 11 de la mañana sean horas de la tarde posibilidades de lluvias puntuales, con los remanentes de la onda tropical número 8 saliéndose al Pacífico, mientras que para mañana miércoles mantenemos también algunas condiciones de algunas lluvias puntuales también para en horas de la tarde, que podrán estarse presentando en la zona del Triángulo Minero, la zona del Centro, como también la zona de Occidente y la zona norte, y algunas puntuales en la zona de Managua, Seinotepe, Masaya y Granada. Para el día jueves mantenemos totalmente casi despejado el territorio, exceptuando la zona del Triángulo Minero hacia el norte, Guaspán, en la zona de Ayapal, de Bilgui, algunas lluvias ligeras aisladas. Para Noticias 12, Gloria Campos.